Buenos días chicos, ¿cómo están? Soy Miss Carolina y en esta mañana vamos a empezar a trabajar nuestro curso de Ciencia y Tecnología. Es un gusto para mí encontrarme con ustedes una vez más, hoy día lunes, y vamos a empezar nuestro desarrollo de nuestra clase. El día de hoy vamos a trabajar el tejido vegetal. En la semana pasada hicimos el tejido animal y el día de hoy vamos a conocer este tipo de tejido que recuerda tú que son las agrupaciones de células que contienen una estructura determinada y que realizan una función especializada. Bien, entonces vamos a iniciar nuestra clase del día de hoy. Antes recordarte todos aquellos acuerdos que ya te hemos mencionado con bastante anterioridad y que nos van a ayudar a poder organizarnos mucho mejor en el desarrollo de nuestra clase. Entonces, observar con mucha atención, escuchar, preparar nuestro lugar de trabajo, trabajar en equipo y por sobre todo disfrutar del desarrollo de nuestra clase. Es importante que tengamos estos cinco saberes previos para poder ordenarnos y poder comprender mejor nuestra clase del día de hoy. Como todas las mañanas siempre te explico el propósito de la clase y bueno, el propósito del día de hoy, de esta mañana, es aprender a reconocer los tejidos vegetales. Y al final de esta clase vamos a poder distinguir un tejido animal de un tejido vegetal según sea su característica y funcionalidad. También quiero dejarte las preguntas de la mañana. ¿Qué es una planta? ¿Sabes que es una planta? Me imagino que sí. ¿Qué es una planta? ¿Te has imaginado alguna vez que existiese algún tipo de tejido animal y vegetal? Y finalmente, ¿cómo se clasifican los tejidos vegetales? ¿Qué es lo que hoy día vamos a aprender? Bien, nuestro tejido, nuestra clase de tejido vegetal, tiene como subtítulo tejidos más que un conjunto de células. Pues debes recordar tú que un conjunto de células nos van a indicar un tejido, en este caso, el tejido vegetal. Los tejidos dicen que son un conjunto de células con estructuras similares y que desempeñan una función especializada para la supervivencia de un organismo, en este caso, de las plantas. Las plantas poseen diferentes tejidos y tienen estructuras distintas y adecuadas para cumplir con su función en particular. Pues la función de las plantas, como todos los seres vivos, pues es reproducirse, nacer, crecer y finalmente morir. Entonces, es el ciclo vital de todos los seres vivos, en el cual también están incluidas las plantas. Aquí tenemos una planta, pero antes de iniciar el tejido vegetal, debemos conocer que es una planta. Y bueno, la planta es una estructura, sí, es una estructura, un organismo vivo, que posee por lo general estas partes, hojas, que son los principales órganos fotosintéticos de cada planta. Pues son aquellas que capan los rayos solares, tienen sus nervaduras, el vaina, el lápice, y a través de ellas se procesa todo lo que el medio ambiente le rodea, sí. Lo más importante es el sol y con ello se desarrolla la fotosíntesis. Luego tenemos el tallo, sí, nuestro tallo que corresponde a la área y central de las plantas, que sostienen a las ramas y a los tallos secundarios. Y en estas hojas, y también a las hojas, también a los frutos y a las flores. En este tallo también podemos encontrar, pues las yemas y los nudos, que son lo que va a dar nacimiento a una nueva rama o a una nueva hoja. También contamos con la parte más interna, sí, la parte de sostén, la parte que se encarga de absorber los nutrientes, y es la raíz. Y que constituye, dice, el órgano de las plantas superiores. Todo es envase subterráneo y que desempeña muchas funciones. Como los principales que podemos mencionar son absorber, conducir el agua y los minerales disueltos, asimismo acumular nutrientes y sujetar la planta en el suelo. Estas raíces pueden tener las zonas de ramificaciones, empieza con el cuello, las pilíferas, las de crecimiento y la cofia o la piloriza. Estas raíces muchas veces son comestibles y contienen gran cantidad de sustancias nutritivas, como el almidón, que se encuentra en la papa, en la yuca, en el camote. Y destacan también la remolacha, la zanahoria, entre otros. Bien, ahora sí vamos a explicar qué es un tejido vegetal. Pues un tejido vegetal está compuesto por cuatro, en el caso de las plantas, está compuesto por cuatro diferentes tejidos. Sí, se subdivide en cuatro tejidos. El meristemático, el dérmico, el vascular y el tejido fundamental. Aquí tenemos una porción de un tronco que ha sido cortado, sí, que ha sido cortado, para que puedas tener una mejor visión de lo que los tejidos comprenden. Todos estos pequeños acumulos, agrupaciones, son células. Y estas células conforman los tejidos. En las plantas cumplen una función importante. En el caso del tejido epidérmico, su función será protectora a las hojas, proteger a las hojas y a los tallos jóvenes. El parenquima será el tejido fundamental, que se encargará de la fotosíntesis y el almacenamiento de los nutrientes. El suber, que son los tallos o raíces viejas, cuya función es proteger, es decir, la parte externa del tronco o del tallo. Y el meristemo, que son los tejidos de crecimiento, que se encuentran en los bulbos, que permiten el crecimiento de nuevas raíces, nuevos tallos, en el caso de hojas y también de frutos y flores. El tejido conductor, que se encarga tanto de absorber como de distribuir a toda la planta todo lo que se absorba del suelo. O distribuir todo lo que la planta ya ha procesado para que la planta pueda subsistir. Recuerda tú que, según su tipo de alimentación, las plantas son autótrofas, producen sus propios alimentos, gracias a los minerales que se encuentran en el suelo y también de la presencia del sol a través de la fotosíntesis. Lo que tenemos a continuación aquí son los tejidos meristemáticos y sus funciones, dice, que son responsables del crecimiento. Ese tejido está formado por pequeñas células que tienen la capacidad de dividirse continuamente para producir nuevas células de acuerdo con el lugar que se encuentran y la función que cumplen. Y se dividen en meristemos apicales y meristemos laterales. Aquí vamos a encontrar el crecimiento tanto en la forma, la forma interna como la forma externa de la planta. Y vamos a encontrar en el meristemo al tejido embrionario, que se encarga de las semillas de las plantas y que forman nuevos embriones. Y recuerda que las plantas, su reproducción es asexual. Y el primario, el responsable de crecimiento longitudinal en las plantas, se encuentra en la punta de las raíces, en la punta de las yemas y en los vértices de los tallos, es decir, la longitud, la altura de la planta. Acá tenemos una secundaria que se responsable del engrosamiento, es decir, en diámetro, en engrosamiento de las plantas y se encuentran en los tallos de las plantas leñosas. Y aquí tenemos un ejemplo de las variedades de meristemos, los laterales, en las raíces y también en la punta de la apical odilar, lo que me va a indicar que es el crecimiento de una planta longitudinal. Los tejidos dérmicos, dérmico también lo vamos a relacionar en algún momento con nuestra propia dermis que comprende a la piel, pero en este caso las plantas no poseen una piel, una estructura como la nuestra. Pero vamos a comprender una similitud, pues esta función dérmica, ese tejido dérmico cumple la función de protectora a la planta. Protege a muchos microorganismos y variaciones en cuanto a la variación de temperatura a las lesiones y evita que se seque. Y acá podemos comprender que dice que su función es proteger la pérdida de agua, que el agua es el elemento vital para todos los seres vivos. Sus células pueden ser aplanadas, tienen como estructuras a las estomas y a las tricomas. Y en su dermis su función es reemplazar a la dermis en la zona de crecimiento secundario. Y lo que hacen las células muertas es componer las paredes subdérmicas que componen la capa externa. El epidermis es lo que recubre exteriormente y protege al cuerpo de la planta. Algunas células de la dermis son modificadas para formar estomas, lo que ya hemos visto en la imagen anterior. Y usualmente es una capa gruesa de células, cubre por completo el tallo, las hojas, las raíces y las plantas jóvenes. Estas células también son paredes primarias y muy gruesas y están cubiertas por superficies con cutículas con una capa muy cerosa, es decir, arco grasosa. Esta cutícula protege a la planta de la desecación y evita que el agua se pierda. Los estomas, que son espacios de dermis principalmente a superficies inferiores de las hojas, encargadas de regular el intercambio de gases de las plantas. El súbero corcho, que constituye principalmente la corteza de las plantas leñosas. Y en algunas herbáceas forman también células aplanadas y muertas que recubren a las... evitan que se pueda perder agua de las plantas. Ahora tenemos aquí los tejidos vasculares conductores, que son los que conducen ya. Conducen el agua, los nutrientes, los minerales desde la raíz hasta el resto de las plantas. Aquí vamos a encontrar al silema y al floema. El silema conduce grandes cantidades de aguas por algunos compuestos orgánicos e inorgánicos desde la raíz hasta la hoja. Y el floema conduce las sustancias orgánicas, como el azúcar producida fundamentalmente en las hojas, producto de la fotosíntesis hacia los tallos y hacia las raíces. Entonces no olvidemos que eso se encarga de la conducción de agua y sustancias tanto orgánicas como inorgánicas para la alimentación de las plantas. Los tejidos fundamentales. Y aquí tenemos el parenquima, el colenquima y la esclerenquima, que son tres tejidos que componen a este tejido fundamental. Y dice que el tejido fundamental tiene como función principal el almacenamiento de sustancias, la fotosíntesis y el soporte de las plantas. Y estas ya hemos mencionado son estas tres y vamos a explicarlas entonces. Pues el parenquima se encuentra en todos los órganos de las plantas y están compuestas por células que tienen la capacidad de dividirse a lo largo de toda su vida. Estas tienen funciones como contener los cloroplastos responsables de la fotosíntesis. También en los tallos y raíces almacenan una sustancia de reserva como el almidón y participan en la producción y secreción de sustancias en la curación de las heridas de las plantas. El colenquima, que está compuesto por células vivas alargadas, con paredes celulares engrosadas irregularmente, no tienen una forma definida. Y aquí tiene la capacidad de brindar un soporte a la planta sin restringir su crecimiento. Esto se debe a que permanece flexible a lo largo de toda su vida y se alarga junto con los tallos y las hojas de las plantas jóvenes y en las partes de la planta que aún están en crecimiento. Finalmente, el esclerenquima da soporte y rigidez a las plantas en su madurez a las células que lo componen. Mueren, pero antes producen paredes celulares mucho más gruesas, extremadamente gruesas aquí está. Hechas de una sustancia muy dura y resistente llamada lignina, que es lo que le produce dureza a los tallos. Estas células del esclerenquima no se pueden alargar, por lo que se presentan principalmente en regiones de la planta que ya han terminado su crecimiento. Entonces, esto es lo que concierne al tejido vegetal y voy a enviarte tu guía, una guía práctica para que podamos trabajar y entender mucho mejor el tejido vegetal que estamos trabajando esta mañana. Que tengas un lindo día, espero tus evidencias más tarde y nos vemos mañana con un nuevo desarrollo de nuestra clase. Nos vemos. Chau, chau. Chau. Chau.